de lo que compramos Tienes que presentar, estamos en Pisa Comuncasa 3 Estamos en Pisa Comuncasa 3, la edición especial con invitados Este buenillo, porque ahora ya está lentes Ya no me habla Compramos, la primera va a llevar mitad Chicago, mitad Nueva York y luego la siguiente va a llevar mitad Hawái, mitad Suprema Santa Carmen Mexicana, Americana, Huex, Motto y 4 otras grandes La cabrona, pues esta mexidosa nos decía, ves que 26 Oye, es una etapa Pesámelos, nos sobraban más 4 todas, nos sobran 88 pesos ¡Hala! ¡Es un hurto! ¿Qué hurto? Estamos tomando toda la pancata Ya, vamos a llamar a sacanitas y luego dormir ¿Cómo? Johan es fan de las divas del pop ¡Qué padre! ¡Qué es cierto! Es fan de las divas del pop ¡Puera! Y luego le sigo un aplaudillo ¡Pum! ¡Pum! ¡Clap! ¡Eh! Bueno, aparte yo No dan ninguno toque No podía pasar Los temas que se trataran aquí ¿Cuáles son los temas, Johan? El de Blanca ¿Y cuál era otro? El de Blanca ¿Por qué dejó Blanca de trabajar en Cinépolis? Porque habrá dejado de trabajar Ya llevaba dos años ¿Eh? Ya llevaba dos años ¿Dos años? Los, los rumores Honorio Honorio, la, 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 la... Si yo también lo vi Lo, 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 lo vi Lo vi y le dices crepas Si lo saludé El padre le gritó crepas Y ahora me educaé a los chicos Era mi ilusión Le gritó crepas pero como si fueran amigos Lo veo rindas Si veo Y yo estoy llorando, Johan ¡Ay, mi amigo y crepas! Otro rumor puede ser que por culpa de crepas corrieron a plato. ¡Ay, lo reducio!